La verdad que muy satisfechos y sorprendidos por la cantidad de familias neuquinas que han decidido pasar sus vacaciones viviendo la ciencia acá en el Paseo de la Costa. Hemos traído por primera vez la muestra Lugar a Dudas, que es una muestra del Centro Cultural de la Ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que han elegido a Neuquén para ser el primer lugar del país en desembarcar con esta muestra. Así que muy agradecidos y muy orgullosos del acompañamiento del MinCIT en este sentido. Las más de 8.000 personas que han venido a pasar con nosotros acá en la muestra se han encontrado con distintos módulos interactivos que le permiten a los visitantes acercarse a la ciencia de un lugar diferente. Y para nosotros es muy importante porque nos ayudan a transmitir la ciencia, a vivir la ciencia de un lugar diferente, de un lugar más vinculado a la diversión y al juego y al aprendizaje, dándole a los niños la posibilidad de también jugar a ser científicos por un rato. Gracias. 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 Gracias.